No hay pan, no cristales, no vertidos, ¿vale? ¿Sanitario? No hay víctimas. Hoy en el Parque de Bomberos de Azuqueca se ha llevado a cabo una exhibición de rescate en un hipotético accidente de tráfico. Intenta abrirla, ¿puedes abrirla? Esto que están viendo aquí es solo un simulacro por el cuerpo de bomberos. Gracias a estos simulacros y a estos entrenamientos, cualquier día el cuerpo de bomberos nos puede salvar la vida. ¿Sanitario? Esta exhibición es parte de los entrenamientos que llevan a cabo los bomberos para hacer frente a un rescate en un accidente de tráfico con el objetivo de mejorar técnicas y procedimientos. Todo ello se expondrá en el Tercer Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico que se celebrará en Toledo de los días 29 de mayo al 1 de junio. Daniel Benjumea, jefe de dotación del Parque de Azuqueca, nos contaba en qué consisten estos simulacros. Pues hoy vamos a realizar una maniobra de accidente de tráfico que forma parte del programa de maniobras que estamos realizando para prepararnos para el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico que se realizará en este mes de mayo en Toledo, el día 29, 30, 31 y 1 de junio. Daniel nos decía que este tipo de actuación es por desgracia es muy habitual en las carreteras de la provincia, sobre todo en la Nacional 320 y en la A2. Pues en esta zona sí hay bastante incidencia por las carreteras que tenemos, tenemos puntos claves como son la Nacional 320 y bueno pues en la A2 también tenemos ciertos puntos que además se consideran puntos negros dentro de las vías de circulación. Entonces pues no sé, estaremos hablando a lo mejor de un 30, entre un 30 y un 40% del total. El diputado provincial Francisco Javier Pérez del Saz también valoraba en estos términos este Encuentro Nacional de Rescate. Este simulacro se hace en el día de hoy porque hay una asociación que se llama APRAP, la Asociación Profesional de Rescates en Accidentes de Tráfico. Nace en el año 2004 con el objetivo de protocolarizar todas las actuaciones o todas las medidas para la escarcelación de las víctimas afectadas en un accidente de tráfico. Este año la final, el campeonato, se va a desarrollar en la localidad de Toledo. Hay 16 inscripciones, entre ellos tres grupos de bomberos de Inglaterra e Irlanda. Guadalajara va a formar parte por tercera vez consecutiva. Los ejercicios, el ejercicio definitivo, se va a realizar en la última semana del mes de mayo y lo que se pretende es, efectivamente, lo que he dicho, de alguna forma, actualizar las técnicas, protocolarizar esas técnicas para que cuando se produzca un accidente de estas envergaduras, pues sepamos cómo afrontarlas. Unas acciones muy espectaculares las que ven en sus imágenes con el objetivo de, en el menor tiempo y con la máxima seguridad para todos, conseguir escarcelar a las víctimas para que sean atendidas lo más prontamente posible. Esperemos que nunca ninguno de ustedes tenga que vivir esto en primera persona.